No te preocupes, además nos darán ropa de abrigo en cuanto lleguemos a Kiev. Ah, en Kiev hace mucho frío, ¿no te parece? Imagínate por un momento que yo estoy en la lada Rusia, con el jefe, mis colegas, con los rusos y con un montón de gente. Pero no importa, mañana te llamo, ¿vale? Verás, mi mujer cree que en estos momentos estoy en Kiev. Pero qué cabrón. Es que no llevamos baños, ¿no? Para eso es también difícil, ya tengo algo, para eso. Así que vosotras os ocupéis de ir y nosotros nos ocuparemos de su vida. Iremos por la mejor aventura de mañana. Resulta que Rocco y yo nos vamos a Madagascar esta noche y estaremos unos días, pero no se ocupa la mujer. Bueno, os quiero presentar a mi mujer. Hola. Si nos sentamos, empiezo a tener un poco de sed. Sí.